Buenas noches amigos defensores, nos acompaña Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, una comisión que sigue todos estos casos que se denuncian tanto desde el Ejecutivo como de las distintas instancias públicas o privadas. En este caso puntual vamos a hablar de, hay tres casos, que la Fiscalía denominó encuentro. Ahora que se dio este asesinato de Rubén Chérez, que era una de las piezas del caso Encuentro y también del León de Troya. Germán, coméntenos desde la Comisión Anticorrupción, ¿cómo ven ustedes el avance de estas investigaciones? ¿Qué falta para que se pueda determinar responsables? Estamos justamente a puertas de que se vaya el gobierno. ¿Cómo quedaría esto? Buenas noches, un saludo cordial a usted y a todos quienes nos ven y escuchan. La Comisión Nacional Anticorrupción, que es una estructura de la sociedad civil, que tiene mandantes, que fue instituida hace muchos años, ha presentado muchos casos respecto de las circunstancias del atraco en el país. Y hay temas que no han sido despachados con la urgencia que se requiere, porque es indispensable esclarecer la verdad. De tal manera que los casos que usted acaba de señalar son adicionales a varios temas que están pendientes. La propia construcción del metro en Quito, los temas vinculados con Odebrecht, etc. Hay temas que siguen pendientes y que la justicia debe agilitarlos, precisamente como en los casos señalados, porque los mandatarios están a punto de irse y luego la impunidad forma parte de una ecuación perversa, que es olvidarnos de todo aquello y creer que no ha ocurrido nada en el ejercicio del cargo de las funciones públicas o del poder. ¿Qué seguimiento le ha hecho la Comisión Anticorrupción al caso de encuentro luego de que se hizo pública la denuncia y estos audios y todo esto entramado de corrupción en las empresas públicas? Bueno, nosotros hemos advertido como la opinión pública el hecho, la circunstancia, pero señalamos oportunamente que esta especie de mafia que circulan en los sectores medios del poder público del país se organizaron hace muchos años atrás y que evidentemente son los que favorecen las adquisiciones, las compras y por ejemplo en la salud de insumos médicos y evidentemente en el caso de las empresas públicas que permitieron el atraco denunciado al país, atraco que no ha sido aclarado, atraco que nos estamos olvidando y el atracante a quien el presidente ofreció traerlo, dijo él, palabras de él, del cogote, no lo han traído. De tal manera que este es un tema que está pendiente, es una circunstancia que preocupa al país, porque además en su contexto hubo un asesinato inexplicable, etcétera, etcétera. Ojalá las cosas se aclaren a la brevidad. Ahora, con este tema del intento de soborno que hizo público el ministro del Interior, Juan Zapata, en una entrevista y que supuestamente había ocurrido al inicio de su gestión, cuando recién asumió el ministerio, ¿ustedes tuvieron alguna alerta también, algún conocimiento, o fue a raíz de esta revelación que hizo el ministro, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque al principio él decía que no se acordaba de quién lo había intentado sobornar, luego dijo que sí puso la denuncia, o sea, hay una serie de contradicciones aquí. ¿Cómo ustedes ven este nuevo escándalo, por así decirlo, en el Ejecutivo y que no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto? Yo quiero decir que la comisión no tenía ninguna información respecto del tema alertado por el propio ministro del Interior. Lo que nosotros dijimos apenas conocimos por su propia voz, que le habían intentado sobornar, la pregunta que todo el mundo se hizo, ya denunció y ya sabe el camino que hay que hacer para frenar estas circunstancias. Y pues lo que sabíamos es que no había hecho ninguna denuncia. Ocho meses después del acontecimiento que señala que ocurrió en su despacho, lo mínimo que tenía que decir es intentaron sobornarme. Averigüen en la bitácora cuál es la persona que ingresó, debe estar la cédula, etcétera, para ese acto. De tal manera que protestamos, como el resto del país, señalando que es un absurdo que se guarde el silencio, pero no solo es un absurdo, sino que la ley manda que cuando se conoce de este tipo de hechos, de circunstancias, hay que denunciarlos ante la fiscalía. Parece que la presión social le hizo que presentara la denuncia nueve meses después del acontecimiento. Ahora la fiscalía tiene que averiguar. ¿Cómo ven ustedes el rol de la Secretaría Anticorrupción que retomó el gobierno de Guillermo Lazo y que tampoco se ha pronunciado respecto a este y otros casos? La Secretaría Anticorrupción, mientras sea una dependencia del gobierno, como lo es ahora, no sirve para nada. Porque es un grupo de personas o es una persona que recibe un sueldo, un estipendio del gobierno para barrer debajo de la alfombra. Es una especie de ratón cuidando el queso. La única posibilidad de la sociedad civil, o mejor dicho, es que la sociedad civil ejerza la contraloría social. Todo lo demás se vuelve un cuento y un disparate. Y la designación última de la secretaria de esa dependencia, es una persona que hay milición, creo que fue asambleísta de Creo, y pues evidentemente no creo que repara la redundancia, no conseguiría yo que esté interesada en cuestionar a su jefe, a quien paga su sueldo, de tal manera que es una institución vacante. ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana, por el lado del control social, ustedes sienten algún tipo de respaldo, sienten que sí se puede hacer seguimiento desde allí? Toda institución que provenga del Estado y que sirva al Estado y que le paguen con fondos públicos, no puede ni debe hacer investigación respecto de los temas del comportamiento y manejo de recursos de los organismos del país, que no sea la contraloría, me refiero, que es una institución de otra naturaleza. Pero el control social no lo pueden hacer funcionarios públicos. De tal manera que esa es la otra institución que ya nos ha demostrado con el padre Tuárez a la cabeza que es lo que quiere y que es lo que se propone, nada más. Es una institución también fallida, ya no es un problema de quiénes lo dirigen, sino es un concepto como tal, es una institución fallida que con el tiempo tendrá que desaparecer, solo nombra y decina alrededor de 77 funcionarios en el país y no hace contraloría social. Eso le corresponde solo a la sociedad.